Melodicuadela Aunque me muera de dolor Doctor, mañana no me saca usted la muela Aunque me muera de dolor Porque dicen que anoche lo vieron Con un tremendo vacilón Porque dicen que anoche lo vieron Con un tremendo vacilón ¿Quién se lo dijo, Nené? Se lo dijo Adela Doctor, mañana no me saca usted la muela Aunque me muera de dolor Doctor, mañana no me saca usted la muela Aunque me muera de dolor Porque dicen que anoche lo vieron Con un tremendo vacilón Porque dicen que anoche lo vieron Con un tremendo vacilón ¿Quién se lo dijo, Nené? Me lo digo Adela 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 Música Si yo agarro a Adela, si yo agarro a Adela, si yo agarro a Adela, con chimoja la voy a matar.